Y saber que no te vas, que te sientes bien aquí Yo me acerco más y más y no sabes qué decir Yo sé que te imaginas lo que siento ya Míralo bien firme que yo estoy pa' ti Me pasé tres mundos en Nintendo ya Y al siguiente level te rescato A ti, contigo se siente fresh Como la primera vez Tu saborement, flow de los nubes Contigo se siente fresh Dime que tú estás firme o que nos casemos cerquita del Tíbet Es que tu mirada debe ser un crimen Ellos somos como Rea y Arequipé Bésame, bésame, mírame y mátame otra vez Es que tu mirada debe ser un crimen Que tú sientes, baby, dime Contigo se siente fresh Como la primera vez Tu saborement, flow de los nubes Contigo se siente fresh Contigo se siente fresh Cuando me bailas me sube la dopamina Tengo los trucos con los nubes, tengo los trucos con los que tú alucinas Se siente fresh Como la primera vez Tu saborement, flow de los nubes Contigo se siente fresh Me bailas Te vete y blanco Marquino Chau chau. Chau chau.